La comisión mirando opciones y hemos decidido a través del comité de mercadeo de la liga de que esta era la mejor opción de toda la que evaluamos. Es un uniforme totalmente ligero, con una tela de alto rendimiento, garantizada para el uso tan fuerte que se da dentro del juego y con la innovación que hemos llevado este año de combinar los colores de nuestra bandera para tener una mayor lucidez del piso. Háblame entonces de la gorra, dos logos, una gorra que ya se está vendiendo incluso si uno no llega a ser campeón, no importa. No son dos logos, se hicieron gorras de República Dominicana desde el principio de la temporada con los seis logos de los equipos. Cuando nosotros salimos el día inaugural, salimos con seis equipos campeones, la liga no podía sacar dos. Entonces, mandamos a fabricar todas las gorras con los logos de los equipos y al final íbamos a tener siempre el equipo campeón con su gorra. ¿Qué ha pasado? Se perdía en el tiempo un poquito la identidad del equipo que resulta campeón y nosotros hemos querido mantener esa identidad amarrada a la parte de nuestra bandera y de nuestro equipo tricolor y representativo del país, teniendo el logo de cada uno de los equipos puesto.